No vemos ningún enemigo al frente, afirmó Mauricio Góngora, candidato a gobernador de la coalición Somos Quintana Roo, durante una reunión con la clase política del Estado, donde también estuvo acompañado por Magnio Fabio Beltrones, presidente del CEN del PRI. Por eso puedo estar seguro, que no podemos ver a ningún enemigo al frente. Mauricio Góngora dijo que la presencia del líder nacional priista es una muestra de unidad partidista, de cómo todos somos uno y todos somos Quintana Roo. ¡Ganamos todos! ¡Todos somos Quintana Roo! Frente a miles de priistas, Mauricio Góngora dijo estar seguro que el próximo 5 de junio, el triunfo será para su partido y para todos los quintanarruenses. Nosotros somos los que vamos a hacer que el 5 de junio el triunfo sea para Mauricio y para Quintana Roo. Ante el líder nacional del tricolor, la estructura y clase política priista, al unísono, aseguraron estar listos para llevar el triunfo a los candidatos de la coalición PRI-Verde Ecologista Nueva Alianza. Con porras al grito de Mauricio Amigo, Cancún está contigo, por parte de la estructura priista presente, el presidente nacional del CEN del PRI, Magnio Fabio Beltrones, expresó que en Quintana Roo están los leales. Que la lealtad tiene un corazón tranquilo, solamente los desleales son los que deben estar sufriendo. Aquí en Quintana Roo están los leales, aquellos que buscan cómo construir alrededor de una organización política su bienestar, no aquellos que buscan cumplir solo con sus ambiciones personales. Informo para DC Noticias, Luis Yang.